Mira, nosotros creemos que hay dos espacios que son fundamentales en esa materia, o tres. Hay uno que está funcionando y que este gobierno deja una ampliación en marcha, que es la milla del conocimiento. Hay otro que tiene que ver con los terrenos de Naval Gijón, llevamos también años hablando de ellos, y que tiene que ver con el desarrollo de la economía azul. Y hay un tercero que tiene que ver con la economía verde, y que puede tener diferentes espacios en Gijón, desde los terrenos de Mila Lacamucha, hasta un vivero de empresas que compró foro en joven, la quinta de la vega, que compró para hacer un favor al puerto, por cierto, y recapitalizar el puerto, y que ahora mismo está utilizado para todo, menos para lo que fue comprado. Nosotros creemos que hay infraestructura, y ahora lo que hace falta es ponerla en marcha. En Naval Gijón lo que hace falta es un hito tractor, que permita el desarrollo de las empresas o de la industria de la economía azul, y lo tenemos. Y nadie está hablando de él, que es el Acuario de Gijón. La empresa que gestiona vía concesión el Acuario de Gijón, hace ya dos años que puso encima de la mesa una ampliación del acuario, utilizando parte de los terrenos de Naval Gijón. Una ampliación que no tenía que ver solo con el propio equipamiento turístico, sino que tenía que ver con todo un desarrollo económico, ligado a la innovación, a la investigación, vinculada a las ciencias del mar. Hace dos años que puso eso encima de la mesa, con inversión privada. Lo único que pidió fue que se alargara la concesión, por un lado, y que durante X años no se abonara el CANU. Eso está paralizado porque el ayuntamiento, el gobierno, la parte socialista del gobierno, no fue capaz de vincular o aceptar esa propuesta. Tenemos ese ejemplo. Es decir, hay un equipamiento tractor que va a permitir hacer eso, con toda una serie de equipamientos de instituciones públicas y privadas que ya funcionan en esa materia. Desde la empresa municipal de aguas hasta el Oceanográfico, además están todas en la misma zona. Los propios astilleros o el centro de seguridad marítima Jovianos. Tenemos todo. Lo único que hace falta es ponerlo en marcha y apostar por ello. ¡Gracias! ¡Gracias!